Una patrulla de la Policía Municipal se impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad tras evitar chocar contra una camioneta. El percance automovilístico ocurrió la noche de este domingo en el lateral de la avenida Enrique Estrada, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo. Al sitio se encontraron paramédicos, quienes se encontraron estrellada contra un poste de concreto una patrulla de la Policía Municipal marcada con el número económico 847. Al prestarle atención prehospitalaria a los oficiales que abordaban la camioneta, ninguno de ellos resultó con lesiones. En relación a los hechos, testigos oculares dijeron que una camioneta Explorer color blanca se atravesó en el camino de los oficiales y para evadirlos se impactaron contra un objeto fijo. Al sitio acudieron elementos de la Policía Vial, quienes efectuaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. ¡Gracias! ¡Gracias!